hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis estamos en un live en conquista en tren de golmuth con y ktuka otra vez salva y había un va con retardo ya lo sabéis que va con retardo y como siempre vamos es que no es nuestra culpa es del juego tío deja el cazo ahí atento que por aquí hay tanques es que viene viene el cazo a darnos avísame y te reparo vale muerto muy bien sube 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 venga me he matado me he matado me ha igual me ha igual ya se donde sale muerto me reaparece cuando quieras y si puedes me reanimas me reanimas me reparas uuuh sube 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 hay un tío tienes un tío me voy a poner los c4s vale he atropellado eh si le ha atropellado no lo has atropellado que si que le he pasado donde esta detrás de la roca a ver que reparo mato espera que hay un tío de arriba vale lo veo lo veo lo veo es que no tengo la ametralladora tío me ha matado espera que me cambio de posición del tanque te viene todo dios a por mi me ha matado espera que repare esto y lo voy a poner mato el estas de conductor eh me ha matado me ha matado espera lo mato yo tranqui tranqui hay que controlar el tanque si lo mato el tío las compañeras espera que venga si como que ves estaba esperando el de a ti mira voy a por el que le ven voy a poner está andando por detrás dos segundos vale muerto desde arriba le están andando de arriba vale me veo vete acercando de aquí y me subo corriendo subete cámbiate cámbiate déjame conducir a mi ya está muerto vale bien nos vamos a pillarlo no vamos a pillarlo corre corre vamos tios ahora viene el helicóptero tío corre corre que aquí hay uno ya ya se que hay uno le he dado pero no lo he matado le doy el helicóptero le doy el helicóptero le doy el helicóptero le doy el helicóptero lo siento eh yo le puedo dar eh corre me matan me bajo me matan tío toma toma eh que dices tengo lo bueno de este esto que mata fácil a los helicópteros a ver esperate que me pongo el tengo lo incapacitado muerto eh me subo el helicóptero se lo mango se lo mango espera 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 corre corre que hay uno de detrás que va por ti subete subete déjalo que te lo va a quitar vale bien vale ya tenemos un helicóptero eso quiere decir que ellos no van a tener helicóptero hasta que nos maten vamos a pillar hasta que destruyan este helicóptero y ellos no tienen helicóptero ah vale tengo ya los cohetes inteligentes pero prefiero los tunis porque matan mas eh esperate me bajo me bajo me bajo me mata tío levántale vete 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 tira bengalas tira bengalas yo tiro esperate repare con ti te voy a tratar con ti nada me matan lo siento zopenquito es que me tiene el eh tiene un nestor de marca ya lo se por eso te hizo las bengalas no tenia mas o menos ya ya le he dado pero no tenia mas asciende eh ven aqui que ya estan pillando la bandera ven aqui que ya estan pillando la bandera ven aqui que ya estan pillando la bandera estan por abajo tu quédate arriba por si acaso mira dentro del tren ah no esta aqui esta aqui esta aqui muerto ven vamos a por el jeep y vamos donde esta el tren voy a bájate bájate vamos a por el jeep voy a activar el devolution que dices bájate creo que se puede es que el tren se va dando vale pero deja lo que son no tienes que activarlo tu bájate bájate y montate al jeep vamos a pillar a b y c o éxate que nos ven en el mapa jajate de tonto que nos.. pero nos ven en el mapa así sí tio cuando disparas se te ve en el mapa vale aqui tiene caer mucha peña porque esta tanque y no toman la bandera Estás debajo Cuidado, eh Se va a caer este edificio Vale, está ahí adelante, lo he visto Detrás del muro este Vale Hay otro tanque ahí Tengo C4 Espera, mata a ese ¿Puedes? Vale, le pongo los C4 Si no Ya lo he matado A ver si el tanque no me ve Y si el cara se para aquí un poco No me ha dado tiempo, tío Está moviendo Me va a ver A ver Vale, se lo han cargado Se ha bajado el tío Yo me lo he cargado Vamos al jeep Vamos a B Eh, se ha bajado el tío del helicóptero Súbete al jeep Vamos a la B Hay pequeñas inconveniencias en el vídeo Oh, qué estilo tengo Ahí te quedas Vale, esto ya lo ve Y ahora me monto en el otro Y ahora me monto en el otro, tío Eh, hay un tío aquí en el otro Vale, muerto A ver ¿Quieres que te repare sí o no? Porque No me da No sepa que te repare Vale, vale Hay un tío encima del tanque, tío Venga, sube Eh, aquí abajo hay uno Da igual Tío, me habéis sacado solo, eh Ya, da igual Muerto Si puedes reparecer aquí Pues reparece aquí Me ha subido en el tanque del pavo este No, yo voy aquí en el hipócrtero Vale Lo he visto Está aquí Mira, el tren se está moviendo ya Toma Toma, navajazo que te has tragado Venga, ve tú La onda de la derecha se mueve ahora, eh O sea, no sé cómo puedo dar tantos ahí Pero bueno Corre, corre Cojo el caza Se baja el caza, tío Menú marica ¿Qué dices? Es que es tonto, de verdad Bueno, yo os dejo, eh Venga, hasta luego No se va por ahí Mírenos Mírenos